imitando fotos de pareja de pibre foto número 1 ok vamos 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 rápido rápido tienen 10 segundos buenos días esto yo no sé si vas un blog si va a ser un 24 horas con jeremy con dilen espero que se lo gocen disfrútenlo dale like suscríbete comenta así que entonces el vídeo estamos aquí me monté de que me monté oye oye me montó ella mi pelo ojo de que bello para mañana o sea el niño va para allá y que vamos vamos no ella me está haciendo las ondas porque tengo jessica en punto y son la dictadura de música a las 11 entonces le voy a grabar mi blog del día completo cuando llegamos a miami cuando llegamos a jessica en punto y está así que nos vemos allá este es el flow para la emisora del 1 al 10 cómo está ya estamos para el programa no pude grabar mucho porque he tenido demasiadas cosas que hace y estoy como un poquito estresada pero estoy loca por irme para miami hoy jugamos con venezuela o mañana y díganme miren mi médico o sea 10 de 10 génesis se burló o sea el equipo de génesis estoy feliz miren mi maleta aquí como anda y todo este blog va a durar 40 minutos porque a ustedes le encanta el contenido largo le encanta ver todo y yo le voy a mostrar todo porque yo hago lo que ustedes me pidan así que acompáñame voy a grabar lo que pueda para allá en el programa pero cuando llegue a miami si voy a grabar mucho no se preocupen espero que tu celular no me la haga de que almacenamiento lleno pronto cámara para blogs no pronto mi gente no pude grabar donde jessica porque estaba demasiado ajetrear de verdad mala mía pero ustedes saben que rompimos 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 cuando uno pasa de migración obviamente sin límite quien va a viajar sin internet o sea imposible o sea jamás amo a miami no trae los lugares finos que te amo que tú no traes los lugares finos no amor eso me da alergia ese no eso tampoco es que le da a leli este ese amor y que le coge algo jeremy jeremy uno conmigo ay que si nadie dile en camino al juego como muy buenas tardes su nombre di la verdad cuál es tu favorita del show quien esta conmigo ay ay este corte si me gusta la tengo favorita amo a todos mis hijos hoy habladora sabes que no mentira camila as س camila que loco ella la paró que si podía hacer que pero señores pero esto es el final ay dios mía esta muchacha buenos días hoy amanecimos en ay hoy vamos a hacer un blog este blog va a durar como 40 minutos miren a Fiorella muestras tu look Fiorella porfa me vistió ya ni nada ay ay vamos a comernos vamos a hacer fotos a comernos a comer a comprar a comprar con la tarjeta de producción oyeron muchachones que cojamos todo lo que queramos por un minuto que Abilin lo paga un minuto y tal voy a hacer la firme que yo quiera en Alo ay 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 agarró todo casi nada agarró todo repetido nos involucraron para entrar en este lugar aunque se ve muy estéril para donde que tu quieres ir Chipotle pero ven y dijo que tu iba a correr a McDonald's diablo Jeremy porque tu quieres McDonald's y Chipotle le di la verdad aunque yo te acompañe entre nosotros ahí si va mas barato verdad vamos a donde estas vamos no me fue a ver si nos dan una bolita y todo hola estamos pidiendo estamos pidiendo una bola ahí toda la bola y todo yo me la monto encima en sus piernas todo paso uno y Jeremy porfa y de clase de ética profesional de ética y estilismo como es? ética y protocolo ética y protocolo editora hay música bajo hostia copyright porfa entonces lo primero es sacar delicadamente los tenedores y luego lo colocas así ok ya terminaste de comer no, tu lo pones así como con la mano a la servilleta a la servilleta donde va la servilleta? todo eso para que tengo el sushi y yo que soy de blanco tu la saco una pido del 1 al 10 para la sopita tu 9 quieres tu 10 ay no yo le di 10 yo me la tomarías ahora está buenísima y tu? un 10 un 10 influencer de hoy en día todo el mundo con el celular eso una cortesía de la casa amor ay todo ese señor no es cortesía de la casa como? que quieres que quieres que el sea la cortesía ay talia ay que salud talia para arriba para abajo para el centro para adentro ya va ya va ya va ya va cuento ahí 342 dólares y de 4 dijiste quieren mi de un tacaño o sea no te enamores de él si vuelve a decir eso y sale en el video es que es tacaño Ay señores, yo me he aprovechado de romper la dieta Y me compré como tres platos Y yo tengo la barriga, miren Hinchada La entrenadora que no vea esto, porfa Pero estamos en Miami Voy a comprar un traje de baño para Porque me voy a beber una margarita y estoy como Sabrosonga Y le voy a grabar Todo lo que vayamos a hacer, porque al final uno siempre Planea algo y hacemos otra vaina Dominicano al fin Entonces yo te desahogo Voy a ver, hay un perro Voy a ver, ay miren se paró Ay no Le tengo miedo Ay Dios mío, pero cuando Tigres y taya, no Lo que pase en Miami se quede en Miami Entonces Al final yo voy a ver que es lo que vamos a hacer Para que ustedes se disfruten y se gocen en el vlog Suscríbete Uye, aprovecho ahora mismo Dale like, comenta Lo que ustedes quieran Y vamos allá Que lo que llevamos de verdad Yo soy DJ y yo puedo tocar Mira pero no van a poner un mueble gratis Eso es lo que estamos hablando Eso es lo que estamos hablando Un mueble gratis Y le subimos una historia aquí Él me lo está diciendo Él me lo está diciendo Ah, pues claro Ven, Fiorel habla Que venga Obvio Ya no me vamos Ahora sí va Para disimular la sojera Me dejamos no No, no, no Miren lo que pasa Esa discoteca Uno del coro No se sentía cómodo ¿Verdad? Porque llegaron Hicieron como una vaina Y después de que no bajaron Y tú sabes que Dile en el pop Que uno se acostumbra a taburetos Pero dile no Entonces Llegamos Y me dice una amiga Me dijo Tienes al lado Vengan Yo pensaba que era una discoteca Cuando llego Dice un party en una casa Yo la quería Jolcar Dile Casi te perdemos No puedo Estoy fríjate Ríjate Mira, mira, mira Venga, venga Venga, venga Vamos a hacer Como hace las páginas ¿Cuánto vale tu outfit? Todos los asesores Ay, Dios Dile la verdad Ok Los tenis Son de la Duarte Fueron con dos mil Mentira Como mil quinientos pesos So new balance Reggí la tumba Que estamos rachos ¿Media? Las medias son de Shane Contaron como un dólar Las faldes de Sara Costaron como dos mil quinientos pesos El tope de Shane Contó como dos dólares ¿Y la cartera? ¿Y la cartera? No, la cartera es de la Duarte Mentira Contó como tres mil pesos Tres mil dólares Contó como tres mil pesos No, porque hace calidad Triple A de la Duarte, amor Ajá, sí Ya te demigas Que es de la Duarte Es de la Duarte Entonces, la cartera es de la Duarte No me atraques Los lendas son de 21 Intergambio Y todo Hasta el tuyo, amor Vamos, por favor Jeremy, ven ¿Cuánto vale? Jajajaja 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 Me lo regalaron Pero son originales Sube el pie, sube el pie No, al revés Si son Si son Amiri Esta me costó mil quinientos pesos Este fue intercambio Eso fue intercambio, Berkín Esto se lo mandaron con una marca Lo lente me lo mandaron con una marca La gorra No, no fue intercambio Dos mil cien pesos No hay un ira Y eso Editor, tú lo sumas y lo ponías ahí Eso fue Intercambio Pero lo más importante de todo ¿Cuánto te costó el labial? El gloss El gloss ¿Cómo se llama? Glass Glass Esto Hi Hey, this way This way What's your name? El carmex El carmex Es médico ¿Él es atracador? No No creo Ay, mira como calibran Esto me costó cinco dólares ¿Y lo arete? Un paquetito de tres Lo arete me costaron Como seis mil pesos Esa cadenita es de quince mil pesos Esto me vale como cinco mil pesos Y el anillo Intercambio Y ya Yo tengo un intercambio de ropa Tengo una cartera y unos zapatos Dile los senos ¿Cuánto te valieron los senos? Como seis mil dólares Los senos Mi cartera me costó como sesenta dólares Las zapatos como ciento y algo, no sé Y ahora no tengo más nada Bueno, la cadenita La chapié La chapié Fuera de toro Esto es de Sara No sé cuánto te costó Como dos mil quinientos No, no, no Sí, sí, dos mil quinientos ¿Es verdad? Sí, se cuesta como dos mil quinientos Ok, vamos a ponerle dos mil Esto es de chain Como quince dólares Vamos a ponerle Porque al final es la pesa, ¿no? Claro Quince dólares Unos croquis Los croquis valen como nueve mil Ajá, como nueve mil Esta cartera es prestada De mi mamá Estos lentes son prestados El pelo Hay un dinero y todo Hay unos gatos Y la cadenita Ah, no, tú sabes Ya ahí estamos Pero le muerde el mismo Te dilipo Ah, no, y ahí don como diez mil dólares Coño, Erick Pero yo te he dicho a ti Qué mal cazón Mal caga Gregory Mal caga Gregory Mal caga Ya sabes, mami Ay, señores Miren Esa gente vive en la vida Miren, vamos ahí Miren, vamos ahí Que dolo Traga Ay, está grabando Vida musical, ahí está grabando Ella está, ella está, ella está, ella está, ella está, eu puto Queremos salir Ey, ey Ese es un tiktoker de verdad Él cree que está en China Ay, yo me quiero unir Mira, mira Ay, yo me quiero unir Por favor Yo pasé por ahí Gente, miren Ese tiktok está aquí Miren, es un taco Dile, Jan Dile, ¿dónde? Dile, ¿dónde? Dile, ¿dónde? Ahí, u, 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 toma Vamos ahora Oye, lo que te voy a decir Cuidado con cómo te oíste ese video Porque no tengamos problemas Morillo, ese es Morillo Mira Morillo Ay Vamos a comprar un traje de baño, ¿no? No No, no Un traje No, un traje de baño decente Eso Tú va a ensuciar Eso está de hielo Ahora ni abre Ay, no hay hielo Mi amor Eso es para que caiga Para poner vaina de hielo Ahí está de hielo Yo voy a decir Que hay una vaina de hielo Ice, frío, hielo Llego al bloque humed con Hielo Va a caer para eso Ay, ya, ya Me voy a meter A una amiga mía Que yo conozco Aquí Aquí Yo le quiero un tinte Y él no quiere Ven No, ven Eso de hombre Eso no de mujeres Pero que yo El color de mi pelo Es bello, espectacular Te imaginas tú Con un tinte así Como gris en el pelo Ay, sangre Y se muere tu mamá Dacelo a Camila Qué romántico Dicen un beso Dado Imitando fotos De pareja de Pinterest Ok Foto número one Ok Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Tienen diez segundos Un, dos, tres, dale Ya Ok Siguiente Foto número daaa Ok, dale No Sí Dale, dale Vamos, vamos, vamos Uno Ya, ya Ok Foto número tres Ya, 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 vamos Para capturarle la número uno Para que cambie la foto Ok Foto número... Sí, 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 sí ¡Sí, sí! ¡Es el último! Esta, esta Foto número tres El buen tiene que salgal Ajá Vamos, vamos Y de espalda, vamos Uno, dos, tres Dale Ok, y ahora la foto La última Número 4 No No lo voy a matar No, que me duele la espalda La 4, vamos La 4, la 4 La cámara tiene que estar allá abajo Así, vamos a hacer un corazón Dios, lo que es todo yo Mira a Jeremy, todo el mundo es Jeremy Ok, Jeremy Un dólar Mírate a ti Jeremy arriba Y ahora me escucha Mira para si, amor, no para atrás Mira para si, escuchame Un dólar Así nos grita a los foques Y mira para un dólar Y grita a los foques Ay, que yo tengo malas palabras Pero es mucho Uno, dos La última pose Él no la grabó tan bien Pero comenten cuál fue su favorita Preferencia Un dólar Rico Universo, el nuevo dijo eso Ay, eso da una vaina Mira para abajo Ay, eso da vaina Mira para abajo No me gusta Este hombre fundido como yo con los tenis Yo necesitaría que con los tenis Ay, mi madre De grasa De grasa, de humildad ¿Qué soy son? Jeremy De hombre Tan bella Estamos chapeando unos tenis A ver si Estos son muy caros Estos son muy caros Te voy a usar eso Ve que yo estoy consciente Estoy consciente Esto es Jordan Jordan Estos son muy caros Estos son muy caros Estos son muy caros Estos son muy caros Tan bella es eso Ya, me acabo de regalar uno tenis O sea, le chapé uno tenis Vamos calzar con los hombres Que vivan los hombres ¡Hombre! ¡Qué alto valor! O altos como ese Sin mucho color A mí me siguen Por fa, eh Lo tengo en mi caja tranquilita ¡Ay, está allá! Y tú los puedes hacia tú ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, papá Dios, ¿no? ¡Ay, cómo estás! ¡Ay, gracias! Te necesito esta agamación ¿A ustedes les gusta la piña colada? Claro Sí, obvio La piña colada de Flushy Skin ¿Cómo? Es más gratis La piña colada de Flushy Skin Es 100% natural Flushy Skin Ajá, Flushy Skin ¿Qué pasa? La piña colada Normalmente en toda parte del mundo Lo que pasa Ellos le echan cosas artificiales Que es para dedicar el producto Por eso cuando tú pruebas la piña colada En un rizón en esos lugares Te dan un agrio, etcétera Es porque tiene cosas artificiales Nuestra piña colada es 100% hecha desde natural Desde cero ¿Organica, na? Organica, 100% Claro Eso es todo hecho por nosotros desde cero Aquí tenemos lo que el mango manis Que el mango con piña colada Es del Miami Vice Que es strawberry con piña colada Es el mío, claro Tenemos el hog Este es uno de los más fuertes Este es una piña colada azul Este es blueberry colada con sour apple Yo tengo como 12 a 15 diferentes sabores Aquí en Miami solamente estamos introduciendo 5 En Nueva York tenemos como 12 Y tenemos el mango strobe Ay, ese sería bueno Que le gusta acá Para ti, ¿cuál es el mejor? Bueno Sé sincero Sincero, a mí me gusta el Now Little No lo tengo acá Porque Y de lo que están aquí, cuál es el mejor El mejor, exacto A mí me gusta el hopo, porque es fuerte Ah, pues dame un poco Es fuerte Pero para mí, pero que no sea tan fuerte Para ti, honestamente El Miami Vice te lo recomiendo Ok, pues sé que vamos Mira, topa el vaso El vaso Porque está fuerte, está duro Ajá Tiene un truco Pero cógelo, loco Tópale ahora Eso era lo que yo quería saber Ajá, que cómo se iba O sea, cómo Si, sostiro me puede estar lo más duro posible Tú agarras y le das así normal Y mira Se va a guardar Esa era yo, dije ¿Cómo yo me lo voy a beber, verdad? Si tú le das así, normal, dos vueltas Ok, entonces así Esta es la punta de abajo Sucede que, normalmente, claro Tú ponés, posiciona el truco Le das así dos veces Y si quieres probarlo de una vez Le das para abajo Lo tapa, lo saca Y lo puedes probar así Ok, perfecto Vamos a ver Le hacen así Mira, le hacen Y le hacen la punta Toma y así Jejeje Y talla ¿Qué por ciento de alcohol tiene? 20, 22% ¿Qué? No se le siente Honestamente Ese es manzana verde Con blueberry Te lo dije que fue el de este Este está rico Por el contraste que tiene Arriba de este Y todo ¿Quién llegó? Prueba eso A ver qué es lo que es Pruébalo ya Ay, 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 talla Jejeje Tú estás como muy bonitoso ¿Y dónde tú vas? ¿Dónde vas? No se va, mamá Cuando lleve la ecla La noche Ay, jejeje Ok, acabamos de llegar a los bolos Eh, bueno, estamos en el parqueo Camina, camina Y nada Eh Y esta vez No puedo yo con esta vez Escría, de verdad Pero no importa La más fuerza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola, qué güey, estamos aquí City Place Dorado City Place Dorado ¿Y todo? Y todo Jejeje ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a comer primero Y después Comamos ¿Cuándo vamos? Para Fantasy vamos. Fantasy, ¿qué se llama? Fantasy. Vamos a estar todo el mundazo para allá ahorita. La TV, todo el mundazo. Vamos a hacer una película ahorita. Jeremy. Todo el mundo. Brandon, everybody. Vamos. Señores, una casa jera. La han viendo. No, no vuelvo. Jeremy Mesela como que... ¿Qué fue? ¿Cómo es? Y todo. Tienes que respetar. Tienes que respetar. Tienes que respetar. Tienes que respetar. Tienes que respetar, loco. Solo nosotros sabemos qué es. Solo nosotros sabemos por qué tú nos estás respetando. Secret. Los siete y media de la mañana. Se sienta. No te parece justo. Ay, me va a ser encantado. Este es mi último trago. Ay, pero yo quedo loca. Ay, dale, tío. Ay, chiqui. Ven, vengan, vengan. Ven, vengan. Ven, vengan. Ven, ven. Están bien. Él no me soporta. Buenos días. Miren el poloche de Jeremy que me... Para irnos al aeropuerto. Miren a D-Lane tratando... Ay, la... Señores, miren la maleta. Gracias a Dios que es una maleta de la Dualtis y se rompe. ¿De la de la Dualtis? Sí. Yo la compré en un vlog. Como mil pesos, me costó. ¿De la de la Dualtis? Sí, amor. Miren cómo está. Mira, te puse esto aquí porque maricación cabe. Y yo lo saco. Ay, yo te pago aquí. D-Lane. ¿Para qué no se vaya a explotar, boy? Mira, what's your name? Y todo. Señores, ay, Dios mío. Yo no sé en qué yo paré el vlog de anoche. Tú, yo no sé. Espero, espero que lo hayan disfrutado. Voy a seguir grabando un poco para aeropuerto, si desayunamos y todo. Si desayunamos. Si desayunamos y todo, obvio, si pasa. Lo malo de venir por el Pocodic uno compre es que no nos cabe la maleta de a mano. Pero hay que venir con más tiempo para Miami, ¿ok? Ok. Eh, tírenme el DM, porfa, la gente de Miami, porfa. ¿Cuándo me da un mil? La gente de Miami. La gente de Miami, claro, para que me brinden un zancochito, una vaina y talla, ¿ok? Ok. Fiórala, pero habla, fiórala dura una hora, ¿de qué? Habla. No puedo ahora. Mira. Ay, yo te doy loco. Ay, 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 ay. Ay, señores. Ay, señores. Buen señor. Buen señor. Ay, no te bebimos como que sí parecía. Ustedes saben verdad. Ok. Miren mi outfit Con la vida de Jeremie Vamos de Miami De H, Dylen Lo mismo ustedes Vayan para el vlog y suscribanse al canal de Dylen Ok Vamos para el aeropuerto Estamos tarde como siempre Dominicano al fin Y nada A buscar una funda para llevar mi tenis Porque no me caben y nada Aquí, pare, pare, porfa, para Así, así, brinca, brinca Para Una pregunta ¿Qué tanto alcohol hay en tu cuerpo en este momento? Mira Estoy mala Jeremie está malo esto Estoy mala, de verdad Señores, llegamos aquí literal Como a las 7 de la mañana Cuando yo bajé, yo vi el sol Tú no te imaginas la mierda que Jeremie habló en esa habitación cuando llevamos Es que está loca Ya no vino a buscar, dije que porque tengo la tenis en la mano, dije que sí, me lo voy a devolver, oye Yo pensaba que tú me ibas a traer otro, Jan y todo Vámonos Y todo, yo no sé quién tiene mi pasaporte ni nada ¿Quién tiene tu pasaporte? Jeremie, tú estás borracho Dije que hablaste pila de mierda Y Jeremie sale ¿Qué tú hablaste, Jeremie? No, me acuerdo ¿Qué fue todo lo que yo dije a Jeremie? ¿Qué fue lo todo? Yo te lo voy a pasar Ayer me grabó ¿Ves, Jeremie? ¿Quién te grabó? ¿Ves que tú borracho? Yo digo todo borracho No, Jeremie Ay, yo digo todo borracho Vamos a Sephora Mentira Ay, sí Yo sé lo que digo borracho Yo digo contenido ¿Tú quieres yo a Sephora? Mentira Vamos a hacer No podemos Tenemos que irnos ¿Cómo así? Yo le meto al bloque ¿Tú le metes al bloque? Yo le metí al bloque anoche ¿Qué es el bloque? Méteme ¿Eh? ¿Qué es el bloque? Todo Te meto al bloque Dale, metelo al bloque ahora ¿Qué se siente? Dale, dale ¿Qué se siente? Dale Beso Beso Mira Permiso, mi amor Tú eres bien lucida Porque yo siento que No estamos hablando de bloque ¿Qué se siente? Que te comiste la mitad de la empanada ¿Qué se siente? Que estaba buenísima Y no tiene un peso ¿Qué se siente? Que pague cinco dólares Por esa empanada Yo como loca Me amordo Al público que nos ve Doña Dile ¿Tú sabes lo que ella hizo? Ella, yo la acompañé Dije yo Dije bueno Porque yo soy un lambón Ay, yo te hice el video tuyo Ya vas a rir La acompañé Lambona 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 ¿Sabes lo que yo hice? La acompañé afuera ¿Sabes lo que hizo Dile Pidió un Uber ¿Quién ha estado adelante? No me dijo nada Y yo veo que me dice ella Dije adiós Y yo para donde tú vas Dije me voy para otro lado Mira, tengo el video aquí De Jeremy Acompañándome A ver A ver Más Del aeropuerto Yo tengo hambre Aquí estamos todavía Como medio borrachito ¿No? No intenten en casa Taya Black 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 Y tú vienes a Miami Y tú quieres algo bonito De verdad Black Luxury Ey, ey Vinimos fue Miren, miren Y Taya Es una mujer linda De verdad Hace maquillaje ¿Con quién hablamos? ¿Eh? ¿Con quién hablamos? Es en delitica, mi amor Ok Gracias ¿Cuánto valen esas telipas? Algunos 10 mil dólares Vamos a ver ¿Cuál maligno se da por abajo? Esa es Jeremy ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué? Saca y mete en tu bolsa de mano No, ¿qué no? Tiene que ser esa tirana Ay, la de Jeremy Hay que tirarla Mi amor Mi amor Por eso Sacas todo Si no me tienes No, la regla bonita Para Para cosas Hay que usarla Para cargar No, eso se puede ir con ella Esto fue en medio de tu 17 días ¿Verdad? Hasta 17 días ¿Hasta 17 días? Si no la tengo que tirar Esa está bien Dile el menos Tira la tuya ¿Cuándo se pasa la tuya? Con más de 10 libras Es que esos tenis tuyos Nada más pesan 5 cada telas Yo no sé por qué Que llega más pesa Vé, tígamele esa vaina Bueno Ay, santo Ay, no puedo Con esto ¿Quieres mi tira eso? Ok Cuarto junto El final de los dos ¿Quieres? Todos juntos Tratando de poner la caja En el bolso de Eric Porque, ¿verdad? Eric es fino, mi amor Ay, muy fino, mi amor Y todo Tú por los chetes Me quedas más lindo a mí que a ti O sea, me da igual No No, ¿verdad que no? No, que yo no se voy a devolver Vamos a fajarnos Tú y yo Tú y yo fajarnos ¿Quieres ver cómo quieren ver yo no fajamos? Dame un besito Ven Ven esa loquera Dame un besito Me encanta Súper grande Sí Estamos en el aeropuerto De Fran Y aquí vamos a buscar a mi casa Así que quiero agradecer a Sin Limites Miren, estoy en live 1.600 personas conectadas Sin Limites te quiero Internet 5G LTE 5G LTE Olvídate de pagar el roaming Planes de llamadas E-Internet Es de 4 dólares Cobertura en más de 190 países Y Sumo más de 200.000 clientes satisfechos Así que ya sabes Vinimos a comprar Empanadas Ay, disculpe Metí en dieta Ay, santo Jeremy, no me enamores Tú la estás enamorando, Jeremy No me enamores Preguntándole la nacionalidad ¿Y dónde somos nosotras? Que no te vi Obvio Compré dos empanadas De tres quesos Ay, mi dieta Tengo tres semanas en dieta Y ya este fin de semana Les roto Ya ustedes saben Dos empanaditas Se la voy a enseñar Y la voy a evaluar A ver cómo está del uno al diez Me costó 14 dólares Por lo dicho El 14 A ver qué es lo que comete Todavía O sea, miren la empanada True cheese Son mini Como si fueran mini empanadas Literal Vamos a ver qué tan buena está Siete de diez Siete de diez Story time Ayer fuimos a beber Y entramos O sea, yo entré al baño Porque yo estaba grave, grave, grave O sea, ustedes me entienden Mujer, cuando ustedes no aguantan Que la barriga te hinchan Tú estabas casi gritando Mala Yo estaba mala Y toda la gente muy amable Si pasa adelante Y el seguridad del perro Dice No Y yo Go to the lane Sí, sí Y nosotros le estamos explicando Que, o sea Las personas nos dieron su paso Al paso O sea Y ellos se van a poner atrás En el turno de nosotros Que no Que esto Que lo otro Esta se metió Tú te cabulliste En verdad Tú te metiste Y él me sacó Como un perro Yo parecía un delincuente Sí Él me sacó Y yo diciéndole de esto Porque yo no le cojo eso a nadie A mí no me importa Dije que estamos En donde quiera Yo le dije de esto Entonces cuando salí Él me sacó Y yo dije ¿Dónde el diablo? Y entonces Mira, estaba adentro Y después yo veo que él te saca Y te empuja también Me dio un empujón Y me sacó Y yo, tú sabes Haciendo fuerzas Y yo tuve que agarrar a esta Porque si no le iba a brincar Yo le iba a brincar Y le hice así Y le hice así ¿Cómo se pasaron? Editor, eso lo mutea, por favor Se pasaron Yo llamé al 911 De esto yo le expliqué Ay, sí El 911 Y me dijo Yo lloré de la impotencia Y todo Yo lloré de la impotencia En verdad Me dio mucho pique a eso Porque tú viste ¿No tratan como delincuente? Como que si uno se robó algo ahí No Y no voceó A la gente O sea, gracias a Dios Que se lo ponga en realidad Porque yo le hice Es racismo Él Era porque somos latinos Ese racismo Porque la gente Nos dijeron Pasen adelante O sea, lo de la gente No era problema Por lo de la línea Era él que tenía el problema Ese segurita estaba loco En droga Y tú viste como él no dijo Y no se acuerda No, no, no Ustedes van a hacer Eso fue la de al principio A mí no me interesa Y nosotros le dijimos Él no dio su pase Se va a poner atrás Y el muchacho le decía Sí, sí Ellos van adelante No Ustedes van para atrás Que se yo Es racismo Y Jeremy Ya me mueve a la policía Y todo Y yo le tuve que quitar el teléfono No, no lo llames Porque aquí no van a hacer nada O sea, no hay pruebas La mala policía A mí no me gusta decir Yo lloré del internet Yo di grito, mírame No, de verdad A mí no me gusta eso A mí no me gusta que me traten así De verdad A mí tú me amas Que me estás lastando Yo la amo a ella Y la celo Pero ella agarra Y se va por otro lado Y nos suelta en banda A nosotros Es verdad Yeresmi Ay, ay, ay Qué finura Estoy como loco No, es verdad Yeresmi es muy celoso Muy celoso Es verdad, Yeresmi Yo sí De lo uno al diez ¿Qué tan celoso tú te consideras? Catorce Es verdad, Yeresmi Ok Story time, ¿ok? Hola, bríjame Bien, bien Ya vamos a abortar Taya Ay, señores Yo me siento mal De esa rumba ¿Y por qué tú me das ese nombre del otro? Porque esto es más comojo para ti, Yeresmi Ahora lo vamos a poner cargada Yo le voy a andar con veinte mil bultos aquí Jajaja 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 No, yo compré allá y traje Jajaja Ay, disculpe Porque vengo con dinero Jajaja 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 Tienes que comportarte Que estamos en el avión Este niño está haciendo Está diciendo una... El dijo que la... Ay, putea 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 de ese hijo Tus intimidades ¿Con quién será? Porque conmigo no es Bueno, 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 bueno No, él sí, él sí El experto en la materia Pues yo no cuento, yo no cuento mi... Ay Estoy loca por darle ese bulto a Fiorella Dérame un beso, porfa Bueno, nos tocó limpiar el baño Jajaja Es verdad Señores Ustedes no han visto la sociedad de la nieve Los que están entrando en la cola son los que hay Ay, dile, por favor Nosotras vamos a sentirse la seguridad Qué miedo, güey ¿Cómo fue, Jeremy? No, tú me lo estás haciendo No, yo voy a la venta, en amor Ay, qué tuntún ¿Qué lo cogiste? Ay, no, mira, no No me gusta esa mierda Claro, está bien Pero si se me fue esto, amor ¿Qué hago? Yo soy 25 años No nada más suba al loje privado Suban cuando van a tren, el avión también Sí, vamos a la cocina de la guagua ¿Te pedimos el video? ¿Te pedimos el video? Ah, la chaqueta No No Ok, es cierto ¿Eh? ¿Qué es eso? Jeremy se pone malo cada vez Ay, qué herido Ay, qué herido Ay, qué herido Más esos teléfonos en un avión Ay, qué herido Ay, qué herido Mira Mira a Carlos A Carlos le damos una creencia especial Mira Agarra, tío ¿Y por qué es que va a doblado? Mira, güey Bueno, mira Se está grabando esta vida Para los que van a preguntar No nos sentamos juntos Porque yo me quería sentar con Dile Taya Mira Yo estoy mala La verdad La relación estuvo a punto de acabarse aquí en Bahía Porque Jeremy Estaba saliendo como una muchacha Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Eh? Ay, Jeremy está malo, mira Ay, Jeremy está malo, mira Me he dormido todo el vuelo, pero hasta aquí No, eso se dio cuenta Dale like, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Con Instagram tu parte favorita Y si quieres que volvamos a hacer un vlog viajando Páganos el viaje Ok, ok Cien mil likes y vamos pa' México ¿Eh? Claro No, di que mil Ay, 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 ay Mil likes Un like y vamos Un like y vamos Y nos volvemos a México Ok, ya porfa, porfa Todos con Camila para México Y nos regalan el viaje Y todo Y nada Nada Y nada Atención, marcas de tequila Y llamadas a las marcas ¿Cuánto? Que Dios y que vivan los hombres ¡Uh! ¡Qué rico! Bueno, yo me estoy grabando después Señores El viaje a Miami 10 de 10 Compartí con muchísima gente Que me dieron muchísimo amor en Miami Toda la gente de Miami Muchísimas gracias Los amo Gracias por el cariño Por el trato Por todo Por el coca Y nada Vamos a ver por donde voy a poner este click Y me siento muy cansada en realidad Muy cansada pero feliz Después al otro día fuimos a janguear Ustedes vieron Y todo TV nos llevó a janguear Y nada De verdad Nunca había viajado con los muchachos Jeremy Edi Lane Y o sea Amo de viajar con ellos Literal Tienen que, o sea Por favor Muchos likes para Algún viaje La gente del chodo acá Porfa O sea, porfa, eh Ok, ok, ok Buenos días Señorito Tengo demasiada vaina que hacer Esto Yo no sé si va a hacer un vlog Si va a hacer un 24 horas con Jeremy Con D-Lane Espero que se lo gocen Disfrútenlo Dale like Suscríbete Comenta Así que Gócense el video Adiós Adiós